Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La ley de la relajación, ¿qué dice? Recuerden que estas leyes mentales se las estoy explicando para que ustedes utilicen estos videos como herramientas para poder lograr el éxito en la vida, poder cumplir sus metas, sus objetivos. Y puedan convertirse en lo que quieran convertirse y tomen la decisión del cambio y puedan lograr su potencial humano al máximo para que puedan desarrollar todas sus habilidades mentales para poder llegar a ser alguien en la vida. Y no se vayan a la tumba con la música aún adentro. Así que vean estos videos una y otra vez, apréndanselos, analícenlos para que ustedes vean que estas son unas herramientas espectaculares para triunfar en la vida. Y no seguir trabajando para cumplirle el sueño a otras personas. ¿Qué dice la ley de la relajación? La ley de la relajación dice que en el mundo físico, si quieres cravar un clavo, entre más golpees, entre más utilices el esfuerzo físico y utilices más energía, el clavo se va a hundir más rápido y más profundo. Y eso pasa en el mundo físico. Al igual que si tú quieres que un carro vaya más rápido, pones el pie en el acelerador y el carro, la máquina inmediatamente acelera y hace mover el carro hacia adelante mucho más rápido. Esto es en el mundo físico. Esto es en el mundo físico, pero en el mundo mental es todo lo contrario, es todo lo opuesto. En el pensamiento es todo lo opuesto. O sea que en el plano mental, el esfuerzo se vence a sí mismo. O sea que tú entre menos lo intentes, más vas a obtener cosas. O sea que entre más esfuerzo tú apliques a nivel mental, menos vas a obtener las cosas. Porque el esfuerzo se vence a sí mismo a nivel mental, a nivel del pensamiento. Entonces cualquier intento, oye bien, cualquier intento que tú hagas, depresión mental, oye bien, cualquier intento, estás condenado de antemano al fracaso. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando tú comienzas, o la mente, cuando tú comienzas a aplicarle tensión, el cerebro inmediatamente se paraliza y deja de ser creativo y vuelve a actuar hacia el molde habitual con que trabaja. O sea, prácticamente la creatividad se paraliza totalmente. O sea que cuando tú las cosas las forzas mentalmente o te apresuras mentalmente, el poder creativo de la mente, del cerebro inmediatamente se acaba. Y si tú quieres regresar el poder creativo del cerebro, la creatividad, tienes que eliminar la tensión, ¿ok? El estrés mental, la tensión mental a través de la relajación para que la creatividad pueda volver. Así que esta es una ley muy importante, querido público, porque a veces nosotros nos esforzamos en tratar de que las cosas ocurran y nos tensionamos mentalmente y prácticamente lo que estamos haciendo es perjudicarnos. O sea, eso quiere decir que tú entre más te relajes, entre menos tensión le pongas a la mente, más vas a obtener las cosas. Te lo dice el rey del colon.